Hola que tal, hoy vamos a hacer unos fideos chinos buenísimos, venga vamos a por la receta Bueno chicas, mirad lo que vamos a necesitar, vamos a necesitar pimiento rojo y pimiento verde en juliana y cebolla y pechuga también en juliana, finitas tiritas, vale, vamos a necesitar soja y fideos de cristal, vale, aceite para rehogar y vamos a empezar a rehogar la verdura, vale, echamos un poquito de aceite, vamos a acercar más la cámara y vamos a echar la verdura para que rehogue, lo dejamos rehogando y hemos puesto un poco de agua a hervir para cuando esté hirviendo, la sacamos del fuego para estar los fideos chinos, los fideos chinos no se echan con el agua en el fuego, se aparta el agua y entonces se echan unos minutos los fideos chinos, vale, le echamos un poquito de sal a la verdura y dejamos que esté sofriendo, cuando esté ya sofrito, un poquillo pochada la verdura, ahora os digo, seguimos, mirad, mientras que se nos está pochando la verdura, el agua ya la tenemos hirviendo, la retiramos del fuego y la apartamos y vamos a echarle, este paquete suele llevar dos tomos de estos, yo le voy a echar uno, veis, le echo uno, ya lo dejamos unos minutos y ya se va haciendo solo, vale, mirad, una vez que ya lo tenemos, lo hemos tenido unos minutos los fideos, volteamos el agua, los escurrimos y los echamos directamente a la sartén de la verdura, los escurrimos y los echamos ahí, encendemos el fuego otra vez, vamos dándole una vueltecilla y echamos la salsa de soja y vamos a echar una cucharada y media, dos cucharadas, según como guste, esto es para una nación, eh, lo he echado, ahora ya a mover, que se vayan juntando ahí todos los sabores, este que es el plato favorito de mi niña, entonces lo estoy haciendo para ella, muy bien y ya lo tenemos listo, apagamos el fuego y vamos a emplatar, bueno y aquí tenéis el plato de fideos chinos, espero que os haya gustado, si os ha gustado me dais un like y muchas gracias por ver mi vídeo, vale, chao